Oración a San José María de Yermo y Párez En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios Padre Todopoderoso, rico en misericordia Que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Párez Un amor ardiente en favor de los pobres y desamparados Los ancianos, los enfermos y desahuciados Te ruego me concedas recibir la ayuda de tu milagroso Santo José María de Yermo, en esta enfermedad que sufro, haga aquí su petición Que llevado y dirigido por su consagrado Espíritu y ardiente corazón Yo logre encontrar la luz que aumente mi fe y esperanza Para vencer todas las pruebas difíciles que se me presenten Que la oscuridad se vuelva al borde divino y logre recuperar mi salud Dios Padre Todopoderoso, mi vida está en tus manos Y si es tu voluntad que yo me cure, permíteme recibir tus bendiciones Por medio de San José María de Yermo Para que tu mano poderosa sane mi alma y cuerpo Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José María de Yermo Siervo de Dios y Padre de los pobres y enfermos Ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José María de Yermo Siervo de Dios Y Padre de los pobres y enfermos Ruega por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San José, María de Yermo San José, María de Yermo Siervo de Dios Y Padre de los pobres y enfermos Ruega por nosotros En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén